Con la intención de mejorar las competencias de los trabajadores administrativos y de intendencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para un mejor funcionamiento en su área laboral, así como de manera personal, se llevó a cabo la reapertura de los diplomados en tecnología de la información y comunicación con 24 participantes. El doctor Emilio Lara Velasco, coordinador general del Centro de Cómputo Universitario, dijo que en esta ocasión la capacitación corresponde a la 15ª edición y está enfocada al personal administrativo y de intendencia. Hoy en día nuestros diplomados ya vienen a través de la Secretaría de Administración, la Secretaría Académica viene aprobado más que nada por ellos, y con comisiones mixtas año con año lo hemos trabajado, es parte de nuestra cotidianidad y de nuestros servicios. Por su parte, la doctora Norma Elizabeth Redoni Barra, coordinadora académica del Centro de Cómputo, dijo que a la fecha ya son 15 ediciones en la zona centro de estos diplomados, así como también en las otras unidades regionales de la universidad. La relevancia de retomar ese tipo de proyectos, como lo es este diplomado, el poder ofrecer en ese caso a la comunidad universitaria, particularmente al personal administrativo, la capacitación en las TIC, donde este diplomado tenemos cinco módulos, empezamos con la introducción a la computación, estamos actualizando la versión de Windows 10, y lo que es Internet y el manejo de Office, también versión 2019. Además, el licenciado Joaquín Loaiza Flores, representante de las comisiones mixtas, dijo que esto obedece a una secuencia de diplomados que se han realizado, y hoy está en la 15ª edición, lo cual tiene un objetivo muy específico, que es la capacitación de los trabajadores. Es uno de los compromisos fundamentales que tiene el rector, y apegado estrictamente a lo que establece uno de sus ejes estratégicos, y la propia lectura del trabajo, de capacitar a los trabajadores. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa El Centro de la Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias.